Hola que tal de nuevo amigos Danduys y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión aquí tengo un icono de un navegador web que se parece a google chrome o a chromium y se llama no cromo y es un proyecto que podemos encontrar en xda developers vamos a entrar aquí en no cromo que lo tengo preparado y aquí en las pestañas veis es un proyecto de xda developers desde el cual vamos a poder instalar un sensacional navegador web basado en chromium o sea en el proyecto open source de chrome del navegador web de google el cual tiene instalado un auto bloqueador de publicidad que funciona realmente bien como veis la aplicación simplemente la vamos a descargar desde aquí desde la página principal desde el hilo del foro de xda developers dedicado a no cromo y simplemente yéndonos aquí y teniendo instalado mega en nuestro terminal vamos a decir que descargar con mega le damos aquí y ya simplemente vamos a poder descargar la aplicación no cromo aquí se han dado andy la aplicación no cromo que nos interese según nuestro terminal android como veis aquí tenemos aparte de la suma md5 de verificación tenemos zip para desarrolladores tenemos la versión x86 que sería para ordenadores personales la versión la versión x64 que sería para ordenadores personales de 64 bits y aquí tenemos esta versión que exactamente no sé para qué es y bueno aquí tendríamos las dos versiones que nos interesan para android que sería para un android de 32 con tecnología 32 bits o sea casi la mayoría y unos de un android con tecnología con un chip que soporte 64 bits vale descargamos la que queramos y simplemente la vamos a instalar y vamos a disfrutar de una navegación por la red sin publicidad y para que veáis que es de la que es muy efectiva y aquí por ejemplo tenemos abierta la página android police con un navegador habitual el navegador normal el navegador que viene instalado en cualquier android y como veis empezamos a leer aquí ya nos sale el primer anuncio bajando aquí nos sale otro de este de instal y bueno como veis se nos va mezclando entre los post dando y police pues publicidad la verdad es que es una publicidad que no es muy invasiva ni nada por el estilo pero bueno hay gente que le molesta sin embargo si nos vamos y abrimos la misma página en google chrome en no cromo que yo la tengo aquí como veis es la misma página y vamos bajando vemos que no aparece nada de publicidad esto no lo hace que sea un navegador más lento sino al revés todo lo contrario como veis no aparece ni rastro de la publicidad que hemos visto anteriormente en el navegador no significa que vaya a ser más lento es incluso más rápido ya que evita la publicidad y es calcado a google chrome podemos sincronizar nuestros favoritos sincronizar nuestra cuenta y todos los ajustes son exactamente iguales lo que con la única funcionalidad extra de que nos va a bloquear la publicidad integrada en las en las webs i